Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde aquí pido a todos los que dicen que el gobierno de la señora Ayuso es un gobierno liberal que cree en la propiedad privada, en la libertad de información y en el libre mercado que procedan a escuchar la intervención de la representante del Partido Popular, que intervendrá con posterioridad ante esta propuesta de Vox, que tiene como único objetivo poner luz y taquígrafos a la publicidad institucional del gobierno de la Comunidad de Madrid. Pedimos, en definitiva, algo que debería ser opio, como es conocer todos los detalles que propician la publicidad institucional y, por tanto, la justificación de la cuantía. Esta es la primera cuestión que deben ustedes aclarar a esta Asamblea y a todos los madrileños. Y van tarde, señorías del Partido Popular, pero hoy tienen una nueva oportunidad. Y a mí especialmente me gustaría conocer por qué ese incremento de 12 a 27 millones de euros anuales en publicidad institucional. Y me gustaría también que me contestaran si consideran si ese incremento presupuestario puede ser compatible o no con esa etiqueta que ustedes se ponen del gobierno de la libertad. Porque si ustedes, señorías del Partido Popular, utilizan el dinero público para regar a los medios de comunicación y, paralelamente, están eliminando todos los resortes de contrapoder en la Comunidad de Madrid, de libertad queda poco en esta región. Y me hace gracia que luego algunos de ustedes se vanaglorian de defender a Javier Milei en sus redes sociales, pero luego ustedes aquí, a la hora de votar, a la hora de la verdad, defienden un gobierno profundamente antiliberal, señorías del Partido Popular. Yo les invito a que vengan este fin de semana al gran evento de Vox en Vistalegre, a ver si se les pega algo bueno. Háganlo, aunque se tengan que poner ustedes barba postiza para no ser reconocidos, no vayan ustedes a enfadar al señor Feijó o al señor Semper, que son más de aplaudir de pie o de rodillas, según se mire, al señor Gustavo Petro. Y tal vez sea por esto que precisamente sería el señor Gustavo Petro el que estaría orgulloso de esta deriva del gobierno de la Comunidad de Madrid en esta legislatura, donde la Transparencia, el Tribunal de Cuentas, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, Telemadrid y todos los contrapoderes que pudieran existir son anulados con alevosía y desprecio a la democracia por el gobierno del Partido Popular con toda la oposición en contra. Porque la publicidad institucional, en concreto la falta de transparencia, la falta de justificación y, pese a eso, su incremento presupuestario, representa principalmente un ataque a la democracia, señorías del Partido Popular, porque no solo representa un uso despótico del dinero público para sostener la crítica mediática, sino que también hace flaco favor al cuarto poder que queda totalmente desacreditado. Y en muchas ocasiones puede que injustamente, pero es legítimo que muchos ciudadanos pensemos si la selección de titulares, si la selección de asuntos o si el cambio brusco de las líneas editoriales nacen de la búsqueda de la verdad o de la búsqueda de la publicidad institucional. Y para muestra, sin mencionar a ningún medio, hoy voy a mencionar dos hitos para la democracia que se produjeron gracias a la actividad judicial y a la actividad política de Vox. Me estoy refiriendo a las sentencias históricas del Tribunal Constitucional que anularon los estados de alarma del gobierno de Sánchez y a los distintos acuerdos de gobierno de Vox en Valencia o Baleares que introducen por fin la libertad lingüística en dichas comunidades tras décadas de inmersión lingüística por culpa de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Pues bien, estos dos hitos que he puesto de ejemplo, porque por supuesto que Vox ha conseguido muchos más, saben o recuerdan cómo fueron tratados por la prensa. Les invito a todos ustedes a que vean las portadas de todos los diarios el día después de las sentencias del Tribunal Constitucional. En esas portadas no se menciona a Vox como el artífice de esas sentencias. Si ustedes leen esas portadas parecería que el Tribunal Constitucional actuó de oficio o que nadie le instó a que resolviera cuando Vox fue Vox quien interpuso los recursos. Y respecto a la libertad lingüística, lo mismo. Incluso algún diario atribuye ese avance al Partido Popular cuando es público y notorio que es Vox quien está fijando esas líneas rojas. Y todos estos dos en defensa de nuestra democracia y de nuestra libertad, que fueron presentados mediáticamente con un evidente sesgo que lleva al descrédito de muchos medios, afectando gravemente a nuestra democracia y a la defensa de nuestras libertades. Porque la búsqueda de la verdad por el ciudadano se ha convertido hoy en una misión casi imposible. Y eso puede ser letal para nuestro Estado de Derecho. Y lo triste es que ustedes, señorías del Partido Popular, tienen herramientas para cambiar esta deriva. Y un primer paso es esta proposición no de ley que traemos desde el Grupo Parlamentario de Vox en Madrid. Y en todo caso, hay una ley de transparencia, hay un artículo 18 que ustedes convierten en papel mojado. Porque esa ley de transparencia les dice a ustedes que están obligados a informar sobre los contratos de publicidad institucional. Y si no cumplen con lo dispuesto en ese artículo 18, ¿quién resolverá la reclamación que se realice al Consejo de Transparencia? Ustedes también. Porque ¿de quién depende el Consejo de Transparencia? Pues eso. Por tanto, ustedes han hecho, señorías del Partido Popular, la trampa perfecta. No dan transparencia a la publicidad institucional, como les venimos exigiendo desde Vox. Y si el ciudadano reclama por ello, la reclamación se la resuelve el propio incumplidor. Es decir, ustedes. Un círculo antidemocrático y antiliberal que es una auténtica vergüenza para los madrileños. Y ante la falta de justificación y transparencia, nos podemos preguntar también por qué 27 millones de euros este año y no 12 o 6 o 3. Les recuerdo que en el año 2013 el gasto en publicidad institucional no llegaba ni a 3 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Y en el año 2017 apenas superaba los 5 millones de euros. Y hoy ustedes proponen 27 millones de euros. Es trascendental para la credibilidad de las instituciones que se detalle y sea accesible al ciudadano el funcionamiento de las agencias de medios, que se informe sobre el objetivo de las campañas, una evaluación de su funcionamiento. Les pedimos transparencia, una transparencia que refleje la supuesta utilidad de esa publicidad institucional. En definitiva, señorías del Partido Popular, tienen que abandonar esta deriva porque no se puede estar en contra del totalitarismo de Sánchez en las redes y luego hacer políticas que siembran aún más totalitarismo. Porque Sánchez no es fruto de un día o de una legislatura. Sánchez es fruto de una deriva nacional que debemos revertir. Porque, como bien advertía en 1944 Hayek, en las sociedades donde se tiende al totalitarismo los faltos de escrúpulos y aventureros son los que más probabilidades tienen de éxito. Porque bajo ese contexto, el déspota tendrá que elegir entre la moral ordinaria o fracasar. Y es evidente que Sánchez ha elegido. Y ya sabemos qué promueven ustedes. Dejen de obligar a nuestros ciudadanos a transitar por el camino de servidumbre que decían ustedes confrontar. Y si no son capaces, al menos tengan algo de dignidad y dejen de mentir a los madrileños. Muchas gracias. El Partido Popular defiende y defenderá siempre el papel fundamental de los medios de comunicación frente al populismo y su política de control de la información. Frente a sus descalificaciones, insidias e intimidaciones, defendemos tres cosas fundamentales. La libertad de prensa, la transparencia y el respeto a los profesionales. Gracias, presidente. A algunos se les llena la boca hablando de libertad, de libertad de prensa, a otros de bulos. Pero miren, el único partido que ha sido excluido de todos los debates en las elecciones catalanas incumpliendo los acuerdos de la Junta Electoral ha sido Vox, con la complicidad del Partido Popular y del Partido Socialista. Señora Martínez, portavoz del Partido Popular, después de escuchar su intervención, no me queda otra que reiterarle mi invitación a que acude a usted este fin de semana a la Europa Viva 24, que se celebrará en Vistalegre. Pero escuchando su intervención, creo que de verdad lo suyo no tiene solución. Dice usted que somos la muleta de la izquierda. Pues mire, la muleta de la izquierda son ustedes que han aumentado el 20% el gasto público en esta Asamblea de Madrid. 27 millones de euros en publicidad institucional. Supongo que no tendrá la desfachatez de decirme ahora que este incremento de gasto tiene como fin mejorar la vida de los madrileños. Queda evidenciado que el Partido Popular de la campaña dista mucho del Partido Popular que gobierna en esta Comunidad de Madrid. Hacer esto con el dinero de los madrileños es infame, señoría del Partido Popular, y es importante que los madrileños lo sepan, porque utilizar así la publicidad institucional es un mensaje muy peligroso. Tenemos un Gobierno que solo busca la protección de los medios de comunicación utilizando el esfuerzo de todos los madrileños. Y el descrédito de los medios informativos lo vemos todos los días. Ayer mismo veíamos como la aberrante publicidad institucional del Ayuntamiento del Partido Popular de Almería promoviendo la pedrastia y que tras la denuncia de Vox fue rápidamente retirado. ¿Sabe lo que dijo algún medio de comunicación afín a su partido? Que estábamos ante un mensaje algo confuso. Pues miren, confuso es el futuro de nuestra democracia y ustedes, señorías del Partido Popular, están contribuyendo a ello. Y así se pueden permitir el lujo de hacer todo esto, señorías del Partido Popular, porque ningún medio afín a ustedes denunciará su descarado despotismo. Ustedes se reparten el botín, unos recogiendo el dinero de los madrileños a cambio de ser fieles escribientes y ustedes obteniendo titulares que protejan sus desmanes. Se les debería caer la cara de vergüenza. Y luego tenemos que aguantar a medios de comunicación estigmatizando a Vox y marcando listones morales e ideológicos. Medios que reciben una paga millonaria por parte de las administraciones para engañar a los ciudadanos. Porque hablemos claro, ustedes compran el engaño, señorías del Partido Popular.